Bueno, pues resulta que uno de los lugares donde las mujeres más sufren violencia, donde más sufrimos violencia, es al interior del transporte público. Mi compañera Yesenia Santiago preparó esto. Las miradas incómodas, los tocamientos, las agresiones verbales, son expresiones de violencia contra las mujeres y las niñas tan frecuentes y normalizadas en espacios como el transporte público. Ella es Gaby Plata y la acompañamos durante su recorrido al trabajo en una farmacia. Partimos cinco de la mañana, como ella todos los días lo hace, pero en esta ocasión no lo hizo sola. De calle Radiodifusora en Iztapalapa, Ciudad de México, hacia la Colonia Obrera en la Alcaldía Cuauhtémoc. Si bien el transporte público pudiera ser peligroso para una mujer, también lo es el trayecto para llegar a él, sobre todo en medio de la oscuridad, en un lugar solitario. ¿Considerarías que eso es todavía más peligroso antes de incluso ir en el transporte público? Pues sí, un poquito, porque ya en el transporte, como sea, dice, bueno, ya me subí, ya hay más gente, pero ahorita sí que viene uno solo. Caminamos cerca de 300 metros a espaldas de fábricas y zonas industriales. Luego llegamos a una de las principales avenidas de la ciudad, periférico. Aquí sí está mucho más oscuro. Por eso prefiero pasarme aquí que caminar todo esto, porque el puente está hasta ahí adelante, no se ve. Sí, entonces lo que yo prefiero es pasar aquí y atravesar aquel lado. Gabi cruza periférico y luego camina un extenso camellón, igual o más oscuro, para evitar recorrer 100 metros de avenida prácticamente sin alumbrado hacia el puente peatonal, donde atravesaría para llegar a la parada del camión. Este es su peligro cotidiano. Sí, es que es de lo más rápido y lo más, siento más seguro. Te viene cuidando este perrito desde allá atrás. Mi compañía. Una vez sí iba en un transporte que iba lleno y sí sentí que me tocaron. Entonces yo lo que hice fue hacia algún lado, me quité. Pero así como me quité, otro señor me dijo, señorita, no se quede callada. Yo estoy viendo lo que está haciendo. O sea, otro, otro señor. Ajá, un hombre vio lo que pasó. Sí, sí. Y él levantó la voz y le dijo, no te pases, ya sabe con sus palabras, yo tengo hijas y no me va a gustar que le salten al respeto. Y ya en esos temas, una vez en el metro, preguntamos a otros usuarios qué opinaban del acoso sexual a mujeres en el transporte público. Me tocaron las pompas hace como 10 años. Sí, sí, me espantó mucho. Sí, claro. Sí, o sea, yo no lo usaba y dije, ay, no. Fue terrible para mí. Pero pues ahorita ya con el tiempo vamos aprendiendo, ¿no? No nada más en el metro, también en el micro, cuando sea. Hay hombres que sí se pasan de listas y ven la oportunidad y sí se aprovechan, ya sea un rozón o una mala palabra. Debemos de cuidarlas, debemos ver por ellas si a alguien le falta el respeto. ¿De qué alguna vez ha presenciado algún tipo de acoso hacia las mujeres? Sentadas de pompa. ¿Perdón? Sentadas de pompa. Una mujer en el transporte público piensa desde que sale de casa cómo vestirse, qué ropa usar, cómo no llamar la atención, cómo no verse provocativa. Es duro, pero es la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué no sentirnos bien? Me gusta esta falda, me la pongo, ¿no? Exacto. Me gusta este vestido, me lo pongo. Eso es bonito, eso es importante. Salimos con Gaby del Metro Doctores y lo primero a lo que nos enfrentamos fue al chiflido de un hombre. Hay gente de apoyo del sector metro, entonces sí. ¿Qué fue eso? Justamente lo que venimos hablando. Así es. Llegas ya a tu lugar de trabajo. Sí, ya, ya llegamos. Mujeres como Gaby son al espejo de muchas más en el país que se enfrentan al peligro cotidiano. En la segunda entrega de este reportaje, las estrategias de cara al acoso sexual a mujeres en el transporte público. Yesenia Santiago, Heraldo Media Group.